ahora sí se viene la pelea chicos vamos al game se viene mi lampuero con un escorpión, primer escorpión de la noche se viene Nekochenko con un Raiden, ambos con su main suerte ambos, muy bien, primeros golpes ahí por parte de mi lampuero, buena confirmación con el Trow ahí está, saca la Raiden de Cyrax, ambos están con Cyrax, muy bien, ahí está, de Cameo buena confirmación, amplifica, nada mal, saca Cyrax nuevamente, 35 de daño por parte de mi lampuero, buen antiaéreo con esa patadita, nada mal, mucha ventaja de vida amplifica, ahí está la confirmación, 32 de daño se viene el Trow de Nekochenko, ahí está con este Raiden trata de entrar, Overhead, mucha ventaja de vida por parte de mi lampuero buen Trow, vamos a ver si logra fabricar el comeback, entra con el Low un poco de chispeo de daño, ahí está, viene el corner, guarda que se puede venir el comeback uy, dropeo, tenía que confirmarlo con el Forward 34, no sé lo que hizo, pero se la termina llevando Emilio Ampuero hermano exactamente, Belu, Emilio, el de los Lobos bueno, bueno, pero Chenko, ahora mismo está ahí, mirando el día de los Lobos de Black Wall, sí Emilio el de los Lobos sí, de Black Wall, ok, vamos a ponerle aquí de los Lobos, muy bien, ahí está, tras de entrar Nekochenko muy bien con este Raiden, quedó en safe, ahí con Cyrax, ahí amplificando, ahí la célula tempestuosa ahí se la lleva Nekochenko y dice que esto está en ronda por ronda oh my god, bueno, bueno, ahí está, vamos a ver qué pasa, porque esto está en final round, le gana el 8 o él se levanta ahí con ese movimiento de Scorchion, la carrera demoníaca, get over here, ven acá, ya te tenemos combo bonito en el corner de parte de Emilio, un buen crossover, Superman, Welcox Superman, intenta ahí chipear con la corriente oye, qué pasa, es Emilio buscando el spacing, sabe que tiene la ventaja, sabe que tiene un personaje de spacing Scorpion uy, 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 la confirmación throw ahí, le da con la bomba, la unchea, get over here si viene el full combo uy, jugando muy bien ahí, Emilio, ok, jumpy en crossover alfón y pego ahí con el giro circular y ahí está, es la primera para Emilio, le dije que Emilio es un bonus los bolivianos están rotos están rotos los bolivianos abre el marcador 1 a 0 rotos los bolivianos esperemos ver los bolivianos están tirando el levo en Liga Latina y todo eso va, se viene Liga Latina este por ahí se viene Liga Latina chicos, eh, así mismo, se viene Liga Latina yo creo que ya de enero para adelante va a empezar la Liga Latina Scorpion Raiden Cyrax Cyrax Corrupted Forest estoy listo para la historia para enfrentar a Bihan es un asunto familiar, Raiden claro, ahora es Bihan, Scorpion, hermano Bihan es Bihan Bihan ahí está muy bien viene con el chiqueo muy bien buena mague nada mal, buena confirmación por parte de Netochenko ahí está, logra abrir se viene Emilio, eh ahí está buena confirmación, le saca el cameo nada mal, miren ese daño ahí con ese command grab en el aire 38 de daño ahí está, buena confirmación por parte de Netochenko un poquito más pareja esta peleita ahí está salto de Sower quería entrar ahí con el Larkon lo castiga muy bien ahora sí, lo confirma con el Power 3-4 nada mal y lo confirma, se la lleva se tocó justo el cameo y se la lleva con el Superman para chipear el daño y esto es rolo para Netochenko, hermano está para Netochenko peleando contra el MK Javier de Bolivia vamos a esto problema serio al Emilio en el corner lo están chipeando hacemos una bala para le hunchar full combo en el corner sacamos a Sire miren ese daño 34 de de cuenta buen cross up la spawn lo combo bonito ahí en el corner oh, pero Emilio porque le hace un down 2 para sacarlo del corner tiene que dejarlo del corner claro, para sacar más daño para sacar más daño, digamos sí, pero saca más daño pero lo saca del equipo le está haciendo un favor a Raiden sacándolo del equipo ahí está le pone uno a uno la pelea, miren a mí me parece que se van ahí el número el número 5 esto, eh esta peleita me parece que tiene pinta tiene pinta tiene pinta de irse el número 5, sí bueno, vamos a ver qué va a pasar muy parejo por parte de ambos y esto está uno a uno esperamos gente que premios de teloneo son 10 dólares no hay mucho no hay mucho eso viene a cortesía del canal mi gente en el canal no tenemos sponsors esperemos en el futuro tenemos un buen sponsor para que se vengan torneos mejores para la TAN SU y para la TAN NORTH exactamente bueno, ya sabe gente para el campeón se lleva 10 dólares para el campeón de este torneo ahí está arranca esto arranca esto primero muy bien buen daño ahí con este Raiden pierde en el corner ahí está lo confirma con celula tempestuosa para que den save saca ahí a Cyrax un salto ahí sin miedo al éxito buen trobo por parte de miro puero entro con el overhead no es perfecto y se come ahí el trobo muy bien que acá se le llama uff block muy bien ahí está buena presión ya está en zona de fatal le miran puero vamos a ver si soba nada mal lo chipea y lo termina chipeando ahí con celula tempestuosa y se la lleva bastante sólido Neto Chenko hermano Neto Chenko está jugando muy bien le gana Neto Earth tiene los combos feos en el corner sacamos a Cyrax le está dando un mismo consejo dale que no soy yo abusador entra en combo nuevamente y a este coaching le está dando el mismo consejo oh my god problema serio se lo está llevando el chamufo combo feo de Raiden uy el cross up el get over here fatal blow quiere tirar todo para intentar hacer un comeback vamos a ver si puede hacer un comeback Emilio se puede todavía se puede todavía se puede se vende el teleport carga oh my god se está cocinando el comeback a fuego lento uy 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 salto neutral oh dios mio bokea uy 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 no lo doble low corriente y se acabó qué bonito iba a ser ese comeback bueno 2 a 1 por parte de Neto Chenko eh 2 a 1 2 a 1 ahí está 2 a 1 mi hermano 2 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 4 a 1 4 a 1 4 a 1 5 a 1 5 a 1 no se va por cambio de personaje va a continuar con Scorpion Emilio Ampuero ahí está bien, arranca esto sorteamos muy bien, buen punish, logra abrir ahí Netochenko bueno, confirmación ahí con el Cyrax 40% de descuento, sigue castigando problemas para el Milón Pueblo que está en zona de Fatal mucha ventaja de vida por parte de Netochenko ya lo tiene en el corner eso se castiga, eso es Punish ahí está y lo termina confirmando con ese Superman y ahora sí, Max Point para Netochenko hermano Max Point para Netochenko Somos la toma en la casa vamos allá problema serio para el logo Emilio no ha podido descifrar este Raiden no ha podido descifrar este Raiden entra en el combo tiene combo feo ahí en adelante el 3-4 él es Superman oh my god feo ahí con la corriente Emilio el problema serio con el Cycle Flow oh el Superman a quemarropas a casa era para tirarse y seguir metiendo la presión y un déficit bien importantísimo para este golpe ahora sí eso es lo que yo deseé ahí está un block un block y Punish lo continuamos con un block y lo continuamos con Punish lo termina con Brutality y esto es 3 a 1 para Netochenko muy bien jugado esto es que le va a tocar ahora o un block lo que se le va a tocar lo que se le va a tocar es